¡Ey! 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 Si no lo hubiese recibido, no lo hagas. Para recordar a Dios, a Dios, a Dios, a Dios. Que el que me entregó a Dios, que el único que me entregó a Dios, que el único que me entregó a Dios, que el único que me entregó a Dios. ¡Si lo dejas libre, no eres amigo del César! ¡No lo dejes libre! ¡Crucificarlo! Yo no encuentro delitos suficientes para crucificarlo. Son ustedes. ¿Por qué no lo toman y lo crucifican ustedes? Si lo dejas libre, no eres amigo del César. ¡Crucificarlo! ¡Crucificalos! ¡Crucificalo! ¡Demo sufrir! ¡Demo sufrir! ¡Demo sufrir! ¡Demo sufrir! ¡Demo sufrir! Yo soy inocente de la sangre de este hombre. Que la sangre de él caiga sobre nosotros, los hijos de nosotros, crucifícalo. ¡Crucificalo! 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 ¡Mueve! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mátalo! 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 ¡Mát Tercera estación, Jesús cae por primera vez. Es un Jesús frágil, muy humano, el que contemplamos con Ambroso en esta estación de gran dolor. Pero es precisamente esta caída en la tierra. Ambroso, 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 ambroso. Ambroso, 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 ambroso. Ambroso, ambroso, ambroso. Ambroso, ambroso, ambroso. ¡Vamos! 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 ¡Enough! Can you see you can't go any farther? We don't want you to die on the street. Go find somebody. Someone in the crowd. ¡Vamos! 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 ¡Es un mentiroso! 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 ¡Avanza! 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 ¡Gracias por ver el video! Go! Move! 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 Go! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la cruz! ¡A la cruz! ¡A la cruz ya! ¡A la cruz! ¡A la cruz ya! 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 No dejaron ningún cancha de tela que cubría el cuerpo de Jesús. Lo descartaron. No tenían manta única, ningún vestido. Lo descartaron como un acto de humillación extrema. Solo le cubría la sangre que brotaba de sus numerosas heridas. La túnica quedaba intacta. Es simple de la unidad de la iglesia. ¡A la cruz ya! 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 ¡ipsé! ¡Vamos! 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 ...especialmente a los pequeños. Dios no impidió que su cuerpo, de su cuerpo, fuera expresado en la cruz. Lo hizo para... I believe that your will is the expression of your love. So I abandon myself to your will, for I put my trust in your love. Amen. Y lo crucificaron. La pena de los infames, de los traidores, de los esclavos rebeldes. Esta es la pena que se aplica a nuestros huidos. Asperso esclavos, dolor lacerante. La confoga de la madre. La vergüenza de verse acompañada a dos bandidos. La ropa repartida entre los soldados como un bufín. Algunas crueles que quienes pensaban por ahí. A otros se ha salvado y a ellos se pueden salvar. Que baje ahora de esa cruz y le creemos. Encuentro con Dios, paciente. Cuando alguno toma sobre su... Nuestra enfermedad por amor. También la noche del dolor se abre a la luz pascual de Cristo crucificado y resucitado. Lo que humanamente es una condena puede transformarse en un ofrecimiento redentor por el bien de nuestras comunidades y familias. Hay gente de los santos. Señor Jesús, no te alejes de mí. Siéntate en mi lecho de dolor y hazme acompañado. No me dejes solo. Tienes tu mano y levántame. Yo creo que tú eres el amor. Y creo que tu voluntad es la expresión de la noche. Por eso me encomiendo a tu voluntad. Porque me confío a tu amor. Amén. ¿No quieres ser el rey de los judíos? Bájate de esa bendita cruz ya si quieres probarlo. Amén. ¿Por qué no sabes lo que haces? Vea, estás pidiendo por nosotros. Estas, nosotros nos merecemos esto. Y con este castigo estamos pagándolo por lo que hemos hecho. Pero este justo no ha hecho nada malo. Señor, acuérdate de mí cuando empieces a reinar. En verdad, estaría yo mismo estarás conmigo en el paraíso. No. 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 ¡No se le han asesinado mi corazón! ¡Déjame dar un patrino hijo mío! ¡Mujer! ¡Ahí tienes a tu hijo! ¡Hijo! Ahí tienes a tu madre. ¡Eli! ¡Eli! ¡Lama Sabactaní! Escuchen, está hablando de Alías. ¿Qué es el que tiene ahora? ¡Está loco! ¿Crees que es el día? ¿Qué le pasa? ¡Lasfemo! ¡Lasfemo! ¡Mentiroso! ¡Pasa por tu blasfemo con la muerte! ¡Es un mentiroso! Todo está cumplido. ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Qué onda! ¡Padre! ¡Mentiroso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Este ya está muerto! ¡Este es el hijo de Dios! ¡Este es un amigo! ¡He killed in innocent man! Soldado güero, necesito permiso y autorización para hablar con Poncio Pilato. Su Excelencia, con el respeto que usted se merece, pido permiso y autorización para bajar el cuerpo de Jesús de Nazaret de la Cruz y darle santa sepultura. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Trasfigured on the other side of death, tears and blood in this tragic embrace. So it is the only life of our families wherever we suffer an unexpected and grievous loss and emptiness and a pain which cannot be assumed, especially the death of a child. Pity means being a neighbor to our brothers and sisters who grieve and cannot be consoled. It is a great act of charity to care for those suffering from bodily wounds, from mental depression, from a despairing heart. To love to the very end is the supreme teaching which Jesus and Mary have left us. It is a daily fraternal mission of consolation which is entrusted to us in this faithful embrace of the dead Jesus and his sorrowful mother. Virgin of sorrows, at our altars, you show us your radiant face. The very full face is part of the conclusion of the peace of natu CAN. The pirate James, Thief ofерж cause their ungl vagina. The sailor on ancestors left, women have left a very small visa on the coast of the land because there is a probably no benefit from such a significant WOW family. Lady could succeed at the same object in this trip to Seligman. Take into this mental self, the world of Orca allemand to be rectified at this 조ث. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. After his return to the pen of hell, where Satan had imprisoned so many souls, the renewal of all things will begin. His tomb represents the end of the old man. As Jesus, God has not allowed his children to be punished by a relentless death.